Año ya se yo, yo me quise invita Muy bien, hoy quiero iniciar con unos videos en los cuales estaré dándoles la información acerca de un grupo llamado Astro Para muchos de ustedes que a lo mejor están ingresando recién dentro del fandom Para todos aquellos rojas que son nuevos, iniciaré una serie en la cual les estaré hablando de cada uno de los integrantes Hoy vamos a comenzar con el integrante Cha Unu A lo mejor muchos de ustedes habrán iniciado dentro del fandom debido a que han escuchado acerca de este integrante Ya que según dicen es uno de los integrantes más populares debido a sus múltiples apariciones en kdramas y show de variedades como NC Muy bien, iniciaré con una breve reseña del grupo Astro Esta es una bandboy de Corea del Sur formada por la empresa Fantagio Entertainment en el año 2015 El cual debutó con su álbum Spring Up en 2016 Con la canción High MC Está compuesta por seis integrantes Jin Jin, el cual es el líder En Jae, Cha Unu, Rin Bin, Rocky y Yun San Muy bien, así que sin más preámbulos comenzamos con Cha Unu Su nombre real es Lee Dong Ming Nació el 30 de marzo de 1997 en Anjak, Corea del Sur Es un cantante, modelo en sí y actor Su modelo a seguir es Seo Kang Jung Fue el cuarto aprendiz en ser revelado por Aiken a través de una foto Su color favorito es el azul Su apodo dentro del grupo es el despertador Debido a que él es el integrante que se levanta más temprano y luego va a la habitación de los demás a despertarlos a todos De ahí el apodo Sus idiomas son coreano, japonés e inglés avanzado De hecho, él es el integrante de Astro que mejor se maneja con el inglés Ejecuta varios instrumentos como el piano, el violín, clarinete y guitarra Este chico es sumamente talentoso Ha destacado también, más allá de su participación en Astro Como actor y en sí De hecho, es un actor sumamente famoso Creo que la mayoría de ustedes lo habrán visto en alguno que otro que lloramos Estos son My Romantic Sun Receipt To Be Continued So Play Ahora También la película My Pipeting Life en 2014 Su posición en el grupo Astro es la de cuarto vocalista principal, bailarín y visual Su favorito de fútbol es el Real Madrid Comparte la habitación con Monvín y de hecho, este es uno de sus mejores amigos dentro del grupo Además de eso, tiene otros amigos cercanos de otros grupos Como por ejemplo, el conocido Junko, miembro de BTS Y en Mingyu y DK de Seventeen Así como también Jaehyun de NCT Ellos forman la 97 Line Nunu ha dicho que algunos grupos que él tiene como modelo a seguir en inspiración Serían TVXQ, BTS, Big Bang, Infinite y BTS Aunque siempre lo han enojeado con su belleza Él dice que no sabe cómo reaccionar cuando le dicen que es muy guapo O cosas por el estilo Que mayormente agradece con cortesía Pero que esto le hace sentir un poco extraño De hecho, en varias ocasiones Nunu ha dado a entender que Él se siente tan solo como el rostro bonito dentro de Astro Esto a lo mejor ha sucedido debido a los comentarios Ya que siempre están elogiándolo por su apariencia Y rara vez se ha visto que lo hayan elogiado por su talento De hecho, esto es algo bastante triste Y algo por lo que Nunu tiene que pasar diariamente Él es un miembro sumamente talentoso Al igual que sus compañeros Pero por lo general se siente menos que los demás Incluso ha llegado a decir que Él no quiere ser un estorbo para Astro Chao Nunu es un chico que tiene mucho para ofrecer Una voz increíble Ejecuta varios instrumentos Es un bailarín ejemplar y un actor de primera Sin embargo, es verdad que es un chico muy guapo Pero eso no es todo lo que Nunu tiene para ofrecer Es por eso que me gustaría que las nuevas rojas Que van entrando al fandom Lo elogen también por su talento No digo que está mal que llames a Nunu lindo Pero Nunu es mucho más que eso Él es un artista completo Un artista increíble Un artista que merece mucho apoyo Por lo que hace Ya que es sumamente talentoso Inclusive En el último álbum De Astro Nunu ha participado en varias de las canciones Para la composición Y no es la primera vez que lo hace Puede que Astro no sea un grupo mundialmente famoso Como BTS o Blackpink Pero si es un grupo increíble Con artistas increíblemente talentosos Y capaces Pero realmente merecen muchísimo más reconocimiento Del que reciben Si estás entrando a este fandom Yo te aseguro que no te arrependerás Astro es un grupo que merece la pena seguir Astro es un grupo que te dará un montón Y herramientas para poder seguir el día a día Astro es un grupo que te ayuda a seguir tus sueños A no rendirte A avanzar siempre sin importar los desafíos Astro es una familia Aroja es un fandom increíble Espero que te sientas al gusto Y también espero que apoyes a este canal Soy Monty Cris Este es mi primer video De autobiografía De integrantes de Kpop Y espero que lo sigas apetando Muchas gracias Por favor, suscríbete al canal Y deja tu like si te gusta